Vale, perfecto. Voy a empezar por aquí. Para hacer la introducción a lo que di hace cuatro o cinco meses, básicamente lo que estuve haciendo es hacer una presentación del poder de los observables. Y básicamente lo que hice fue una aplicación que iba a poco a poco, no sé si estabais... ¿En enero estabais por ahí? No, da igual. Entonces, lo que hice fue ponerme delante del ordenador. Estos señores me avisaron el día de antes, me dijeron nada, aquí, te enfrentas delante de la gente. Entonces, lo que hice fue una aplicación que era una reserva de pistas de Phoenix, creo. Y la idea era, pues, una especie de formulario iba escribiendo cosas. Entonces, ¿la presentación cuál era? Dos text fields con un textito en el cual, cuando yo pongo mis nombres, esto se actualiza. Y el código para hacerlo era esto, básicamente. Es una cosa así como, me guardo en una variable el texto reactivo, lo transformo en función de... O sea, lo transformo a un booleano de si hay texto o no hay texto, entonces será true o false. Aquí hago lo mismo y luego lo que hago es combino este y este. El valor primero con el valor segundo tiene que ser o verdadero o falso. Y si es verdadero, devuelvo el primer nombre con el segundo nombre o el texto por defecto. Eso por defecto o este nombre. Y esto lo vindeo al nombre final. Básicamente, eso es lo que estuve haciendo, digamos, en el mitad anterior. Es un poquito así nuevo y tal. Luego, la segunda parte fue cómo... O sea, una vez tenemos esto, cómo se podían reactivar componentes que no tengo reactivados. Básicamente, la idea era, cuando llegamos y tenemos una serie de componentes, como puede ser un segmentaje o un stepper, pues ir jugando también lo mismo. Entonces, resulta que el valor máximo del stepper no está reactivado en el framework original. Entonces, no hay problema. Cojo algo que puede sonar un poquito estrambótico, pero al final lo mismo. Es decir, se hace siempre igual. Cojo el stepper o el vinde con un valor y tal y igual y lo asocio. De forma que, si creo más o menos lo mismo que tenía antes, el resultado es el mismo. Es decir, tengo un segmentaje con un valor. Aquí sabéis que el segmentaje, este es el valor cero y este es el valor uno. Entonces, va cogiendo estos valores. Entonces, si es cero o si es uno, cojo cuatro o cuatro juegos o ocho juegos. Y luego, como he vindeado el valor máximo a ocho, al tener ocho juegos, este valor se deshabilita automáticamente. O sea, básicamente, estuve jugando. Y, por último, el data source para contarlas. Puedes mostrar unas tablitas, básicamente con esto. Aquí desaparece el number of rows, el cell for rows, desaparece todo. Y con esto, lo que vimos. ¿Qué ocurrió cuando terminé este meetup que lo he resumido en cinco minutos? Que vino una persona y me dijo, que dijo, vale, esto está muy bien. Pero yo estoy trabajando en un e-commerce, estoy trabajando en un banco, estoy trabajando en una aplicación. Y esto es muy bonito, pero yo tengo llamadas, tengo valores que se guardan en el local. Tengo, no sé, interacciones que luego tengo que volver a enviar. Esto, como lo hago yo, más o menos interesante, y que la complejidad que tiene el RxSuite no se vaya y no lo pueda hacer, ¿no? Entonces, mi idea aquí, digamos, es presentar una aproximación, un proyectito lo más sencillo posible y que se entienda cómo se podría, digamos, hacerlo. Entonces, lo que a mí se me había ocurrido por encima, era coger un endpoint que devuelve estas cosas. ¿No? 200 valores, creo que devuelve el endpoint que había cogido por él. Que es un título, creo que solo uso el título y el completo. Vale. Entonces, le pide, el fraudulter o el que sea, que si no funciona internet, que el titulito ponga, ojo, que no tengas internet. ¿Vale? Que los datos se tengan que guardar en el local. Y que luego, en algún sitio, me tienes que mostrar dos listados, con los datos completados o con los completados. Esa te vamos a leer. Entonces, ¿ves? ¿Ves? Se ve así, ¿no? O sea, el resultado de la aplicación va a ser esto. Es decir, esto será la llamada que haré a internet y que se la van a bajar todos. ¿Vale? Hay 200 todos, ¿vale? Aquí, lo que voy a hacer es leer de local esto. Y hay 90 que solo son completed. Y en la tercera, lo mismo, pero no son completed. ¿Vale? ¿El secreto cuál es? Es que la capa de aplicación de esto, de esto y de esto es la misma. Es decir, el view controller y el view model es lo mismo. Entonces, en algún sitio pondré que ven de internet y me lo guardas en local. De local me das los completed y de local me das los 110 completed. Esa es la idea. Y separamos, por un lado, la capa de aplicación, la capa de negocio e infraestructura. Entonces, las tres divisiones. Ahí ya lo he resumido más o menos todo. Entonces, esto que he explicado así a grandes modos es una aproximación de algo que va por ahí, de clean architecture, que suena por ahí y que, en verdad, no significa nada. Entonces, ¿la idea cuál es? En el requisito, en los view models voy a tener observables, básicamente, y en los view control voy a tener esos view models. Punto. Y lo que había dicho antes, necesitamos separar la capa de aplicación, las reglas de negocio y las dependencias de este lado. Y haciendo un dibujito que hice por ahí. Esa es la idea. Capa de aplicación por algún lado, model, model, coordinator y componentes justo. Y los cases, casos de uso, que habrán entidades y reglas de negocio. Y infraestructura que yo lo divido en un proveedor y un servidor. Punto. Un... Aquí, por ejemplo, no hay nada de Rx. O sea, esto se puede hacer sin Rx perfectamente. El tema aquí. Aquí estamos usando, para hacer la aplicación, el servicio de Rxability, el Alamo Fire y el Ril. Con esos tres, va perfecto. Y el truco es, las respuestas de infraestructura van a tener sus propios DTOs. Y aquí, las entidades serán propias. La capa de aplicación usará las entidades, pero las respuestas que vengan de aquí no se pueden usar aquí. Esa es la clave, digamos, de todo el DESTO. Vale. Y ahora, vamos a verlo. No ha llegado tiempo demasiado. ¿Se ve bien o...? El presentation mode. ¿Sí? Más que nada, por encima. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo diga, ¿vale? ¿Se te parece que el Q? Sí, sí. Sí, tienes razón. Vamos a poner, preferencias, fonts y bases, ¿no? Sí. ¿Vale? Y ahora, así. ¿Vale? Primera idea, truquito. No metáis aquí, código de más. Es decir, una clase application. Todas las funciones que hayan por aquí, que devuelvan lo que tengan que devolver en su lado en una application. Entonces, pues, crearemos un proyecto. En ello es 13. Y a ver cómo cambiamos las escenas. ¿Vale? Aquí no he creado yo el... No he creado yo el coordinador. Directamente esto lo levanto a pelo. ¿Vale? Pero, básicamente, ¿la idea cuál es? Aquí, ya estoy creando un use case con todos los servicios asociados, puestos a saco, a pimiento. Aquí tengo un tabbar con tres elementos. Y si os fijáis, aquí abajo está el truco. Está aquí, en el ViewModel, que le paso el tipo. Y el tipo, básicamente, tengo tres. ¿Vale? Es tipo internet, tipo completo y tipo de completo. Con eso, el ViewModel sabe perfectamente a dónde ir. ¿Vale? Entonces, venimos a escenas y... Y tenemos dos cosas. O sea, por un lado, si os fijáis, de algo va a venir, del ViewModel, va a venir algo que lo voy, digamos, a bindear a la navegación, que es el título. Y, por otro lado, va a venir el ToDoS, que es un array, un observable array de ToDoS, que lo que hago es pintarlo. Aquí no hay ningún, ningún secretito. En el ViewModel pasa exactamente lo mismo. Es decir, va a tener el... Bueno, de hecho, es solo una cosa. Va a tener el ToDoS. Aquí le añado una cosa interesante, que es, en caso de que haya un error, devolverlo aquí. Ya veremos por qué. Esto, en verdad, a nivel de producción, es aconsejable usar el Resolve. ¿Vale? Aquí usamos el... En vez de pasar a un array, pasamos el Resolve. Y así tenemos todos los errores catalogados. Y ya luego, cada objeto sabe perfectamente lo que tiene que tener. Y aquí abajo tenemos una transformación, que es básicamente los ToDoS en función de si tengo resultados o no. Si no tengo resultados, hey, no tengo conexión. No hay ningún tipo de problema. Le pasamos al ToDoS el tipo. Porque la regla de negocio está en el UseGate. Y... Cuando venimos aquí al UseGate... Aquí está el core, digamos, de todo el juego. Tenemos, por un lado, el protocolo que nos marca el... El caso de uso. Que es DarkPulse. Vale, perfecto. Tenemos las tres instancias de los servicios. Y aquí tenemos el kit del tema. Que es básicamente hacer un switch de si tenemos Internet. Si tenemos elementos completados o si tenemos elementos ahí completados. ¿Vale? O sea, en Internet, el truco está en mirar si tenemos Ratchability. Y en caso de que no tengamos, devolvemoslo aquí, ¿no? Y en el otro caso, que será Wi-Fi o celular, hacemos la llamada que lo coge a ToDoS. Y con esa respuesta la guardamos en local. Y ya está. Es un paso, otro paso y otro paso. Y en el otro... Y en el otro caso, si le pasamos el complete, lo único que vamos a hacer es mirar en local si tenemos los ToDoS filtrados por la variable de completado. O, en el otro caso, incompletados en el incompleto. Este es el truquillo, digamos, de cómo montarlo. Los servicios son totalmente tontos. No hay más. Es decir, el servicio de AlamoFi, por ejemplo, es un ToDoS que lo hacemos con Get. Y ya está. El mapa rey es para usar el codable. Usamos el codable, lo transformamos al tipo. Aquí, como no he creado módulos, el DTO es sencillo, es AlamoFi. Y el otro es en Abril, un ToDoS. Pero si creamos módulos por separado, pueden ser perfectamente ToDoS. No sé si se entiende, se ve claro. Sería interesante, a lo mejor, el día de mañana ponernos a hacerlo o no hacerlo, no sé. No sé. Consulta. Y ahí, por ejemplo, si quieres remarcar un ToDoS como, no sé, DAM o no sé, completado o no completado, ¿cómo tú lo implementarías? ¿Vale? O sea, vamos del ViewController hacia modelo. ¿Vale? Aquí en el DataSource tendríamos algo así como... Vamos, deslojaría un poco esto, pero es sencillo. Es decir, usaríamos el modelo que es el tableView, tableViewRxModelSelected. El ModelSelected, a diferencia del IndexSelected, te devuelve el modelo. Con lo cual, ya lo tienes. O sea, el modelo seleccionado, ya lo tienes. Eso lo tienes que bindear hacia el ViewModel. Entonces tendrías algo así como ModelSelected, por el modelo que sea, eeeh... 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 acción, la que sea. Acción. Entonces, ya tienes una acción. Eso levantas una acción. Ahora te vas al ViewModel y lo que harías es, con esta acción, ejecuto el UseCase que haría tal cosa. El UseCase que puedo hacer. A la mozae.post, lo que sea, o a la mozae.reel, insert, lo que sea. Hay más. ¿Entiendes, no? Sí. Es decir, el data source, por un lado, tiene... O sea, en verdad, el ModelSelected es una cosa rara, pero bueno. O sea, el secreto de todo esto es que hay que separar el canal de Outputs con el canal de Inputs. Siempre. Es decir, aquí un patrón muy sencillo y que funciona muy bien es guardarlo todo en local. O sea, se puede hacer sin local. El problema de hacerlo sin local es que a lo mejor usas solo un string. Lo suyo es, yo cojo cosas, lo guardo en local y por otro lado tengo otra variable que está siempre leyendo local. Y si cambia, vale. O sea, en el momento que quieras hacer una acción, hay un poco a post muy interesante que se llama action, que es básicamente hacer acciones. Esto ejecuta acciones. Entonces, nosotros en ese proyecto que no se puede decir, ¿vale? Tenemos un coordinador que ya devuelve un observable. El coordinador hace transitions y hace pops. Entonces, podemos hacer algo interesante como muestra un pop-up. Vale, muestra un pop-up. En el pop-up, ¿qué preguntas? Si has aceptado o has cancelado. Pero si has aceptado, a lo mejor tienes que hacer una acción en algún sitio, ¿vale? Tienes que decir aceptas o en el texto desaceptas. Entonces ya ves. Transitio no sé cuántas. Bintu. Llamada para aceptar. Y en caso existente, vas hacia un lado o vas hacia otro. Entonces tienes todas las acciones anidadas. Y puedes incluso hacer, en el mismo script puedes hacer un dismiss con una transición o con una push hacia adelante y luego hacer una llamada. Todo el uno. Porque, digamos, la idea de todo esto es mantenerla sincrona. O sea, hacer sincrona la sincronía. Esa, digamos, es la definición de todo este montaje. O sea, todo el problema que... O sea, la solución que da esto. O sea, a ver con eso. El problema existente es que si estamos usando clausuras, tenemos clausuras dentro de clausuras. Y si tenemos clausuras dentro de clausuras dentro de clausuras, al final tienes una identación que es tremenda. Entonces, ¿esta idea cuál es? Vamos a separarlo todo. A lo mejor, en tu caso, con un ejemplo. Nos vamos al proveedor y tenemos un to-do. Pero aquí podríamos poner un add to-do, no sé, item to-do. Ya está. Y aquí pones observable void. Ya está. Ya está. Con esto. ¿Vale? Tú llamarías al observable to-do que le metes dentro el item. Haces la llamada y esto devolverá algo. Si devuelve algo, significa que ha ido bien. Si no es... Ha tomado un error. ¿Se entiende, no? O sea, el protocolo, digamos, de envíos de cosas para que han ido bien o mal es observable void. Esta es la idea. Es cubrito. Luego, aquí, en los observables, a lo mejor ... en la otra mitad lo dije, los observables tienen dos capas la capa de todo ha ido bien y enviamos exactamente la definición que nosotros hacemos, si todo va bien esta función devolverá a un observable con muchos cubos ahí o con ninguno pero si ha ido mal hay un punto error que va por ahí navegando, entonces los puntos error son muy buenos para gestionar digamos errores de plataforma si ha ido un error, si no ha ido un error entonces este todo si falla si ha habido un error, que alguien ha emitido un error, lo podemos cazar entonces es muy fácil también gestionar los errores a través de los observables yo recomiendo usar los results es decir, usar un observable result todos el error que tengamos definido, en este caso para lo que nosotros aquí hemos gestionado que el error sea devolverlo a un error entonces los observables se van amostrando hacia capas superiores y se van mapeando para que alguien más lo escuchamos algo así como... exacto, es decir, nosotros tenemos aquí por ejemplo por hacer una traza de menos a más entonces aquí abajo tenemos un get ¿vale? el get lo llamamos aquí esto va a devolver algo en el mapa array ¿vale? es un mapeador que hay ahí que me permite usar el el codable aquí ¿vale? entonces el tipo que yo le estoy diciendo aquí donde estás que no te veo aquí solo lo de voy a definir así ya está ¿cuántos codables? y listo entonces aquí tengo un... esto devuelve a la mofa de todos que no son los todos que yo estoy gastando en la aplicación entonces ¿quién se encarga de hacer esta responsabilidad? la responsabilidad es de ¿quién se encarga? el proveedor entonces en el proveedor yo voy a tener algo así como mapea todos los elementos a a mi a mi equipo esto viene muy bien para cuando la gente de la que me dice hemos cambiado esto y hemos cambiado lo otro vamos aquí lo cambiamos y no tocamos absolutamente nada de vista ¿no? entonces ahora vamos a al use case el use case tiene la referencia de la mofa ¿vale? perfecto entonces planteamos una llamada que devuelva a tus que ya nos ofrece el 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 proveedor de internet entonces el proveedor de internet le ponemos aquí algo así pero en verdad a ti la que te interesa es esta de aquí ¿vale? esta de aquí si tú esto lo borras la única diferencia que hay es que esto bajaría a internet pero no guardaría el local ¿vale? ya está aquí el truco uno de los trucos de hacerlo con Reel es que este Reel devuelve los mismos objetos con lo cual haces la transformación pero sigues devolviendo los objetos con lo cual lo ves ¿vale? si lo arrancamos es fácil verlo aquí el problema es que el transhability ¿eh? espera yo había puesto algo para atrás ¿vale? esto se descarga todo no hay problema ¿vale? y esto se descarga en internet y esto el del medio le 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 local ¿vale? y este de aquí le lo mismo pero los otros no hay más no la única de esto la porquerieta es si quitas internet pues mira pero esto lo sigue haciendo el problema del simulador es que si lo vuelves pero bueno eso es otro tema pero bueno la traza es esa es decir es ir poco a poco es decir tengo este servicio vale perfecto ahora voy a añadirlo un poquito más y lo tengo y al final lo tienes entiendo que es pesado yo creo que es interesante pero a lo mejor un poquito pesado para presentarlo y lo observable no es necesario es necesario hacer el disposed se hace siempre y no tienen las responsabilidades el disposed exacto la vista el último que lo usa fíjate los disposed es este elemento de aquí ¿ves? que están siempre en el view controller siempre se ponen en el view controller y ahora con combine tenemos la suerte de que no haga la falta ponerlos en el view controller porque lo gestionará la máquina y si te fijas cada vez que se bindea el drive es una mejora de bin es lo mismo aquí pone bin el bin lo que pasa es que si no manejas los errores y pasa un error es un crash entonces el drive se asegura de que no pasan errores entonces nunca va a afectar protege más drive que bin pero bueno es lo mismo si te fijas aquí abajo cada vez que se haga algo a la vista se pone el disco siempre hay dos estamos usando dos pues aquí hay uno y aquí hay otro esto básicamente los observables se refieren en memoria hasta que alguien se acuerde de deshacerse de ello ¿cierto? o lo llamas a veces a veces te interesa completarlo lo que tú estás diciendo en nomenclatura se llama completarlo tú lo completas entonces directamente los observadores mueren ¿vale? cuando te interesa a ti completar completar un observable cuando tengas que hacer una acción y solo una y ya no quieras seguirla por ejemplo cuando yo estoy haciendo una transición un push y lo hago con con el RxLog o con alguna implementación propia a mi me interesa que esa acción complete ¿por qué? muy sencilla esta es buena porque yo tengo aquí el use case ¿vale? mientras el to do lo tenga conectado a la vista ¿vale? significa que si esto cambia ¿vale? el reachability y status cambia todo esto se va a ejecutar con independencia de donde estés porque vive entonces esto cambia imagínate esto se ejecuta y tú estás en otro sitio y en un momento dado has 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 quitado el internet ¿no? y tú tienes varios tags y tú tienes esto bindeado a una transición pues si eso no lo completas cuando cambia internet en todos los sitios donde esto viva se va a ejecutar para la parte de abajo porque esto digamos esto reacciona al cambio entonces te interesa que todo esto muera una implementación muy buena que está por ahí es la acción la acción directamente completa y tú mismo también puedes poner ahí completo no toca nada punto completo ya está ¿qué fácil de testear eso? lo miramos ahora si querés lo miramos ahora lo de testear sí sí genial no es que me gustaría saber si es posible testearlo pero si no es el único por ciento y creo que si se entiende es más fácil que el testeo unitario tradicional ¿cómo? que si se entiende la manera de testear como estos señores han creado digamos la forma de testear en el RX es mucho más sencillo que el tester normal si querés hablar mira aquí tengo dos dos funciones así de digamos no sé si habéis visto esto yo creo que antes de entrar aquí es mejor marbles todo interno ah pues no hay una cosa que se llama marbles que básicamente son líneas en el cual te dicen para este operador si tú tienes un evento en estos tiempos este operador te hará este resultado por ejemplo imaginar que tenéis una línea de tiempo en el cual tienes un 10 un 15 un 20 y un 30 y el operador que pongáis ahí es el filter entonces si pones ahí filters 30 significa que aquí abajo el resultado será todo vacío hasta el último que pongo 30 entonces los marbles es una herramienta interesante para entender todo esto es decir si yo emito aquí un booleano y emite aquí un to do y emite aquí no sé qué el resultado tiene que ser este porque yo ya estoy esperando eso y pues solo puedo poner en tiempos en pasos de tiempos si yo estoy emitiendo esto en el tiempo día si estoy emitiendo esto en el tiempo día significa que el resultado en el tiempo día tiene que ser este pero si en el tiempo 20 pasa a esta cosa el resultado tiene que ser este digamos el testeo aquí es muy parecido ¿vale? entonces como testeo en Rx hay dos maneras la manera tradicional y la manera digamos que se han inventado estos señores el RxBlocking es la tradicional que básicamente te está diciendo en un momento dado te paras y aquí se ve algo bien te paras ¿no? y miro a ver qué hay ¿no? y básicamente si miráis esto ¿se os suena? esto es el testeo del stub no sé si habéis usado una vez el testeo con ohttp stubs pues esto básicamente le dice a este endpoint devuelves este chingo y lo que hago es al observable este le hago un to-blocking un to-array y comparto y básicamente es esto observable te paro miro el contenido que tienes aquí y si es igual es al tradicional es una especie de serialito de observable para mirar lo que viene pero ¿qué ocurre? yo con observables quiero saber si funciona o no funciona internet ¿qué resultado voy a esperar? entonces es muy interesante hacer un test de si emite el Alamo Fire o sea si no o sea si emite el Alamo Fire y tengo internet resultados pero si quita internet hemos dicho aquí que tiene que ser cero entonces ¿cómo testeo esto en la antigua? o sea creo unos mocks ahí espectaculares que al final entonces de esta forma lo que estamos diciendo es voy a moquear el servicio para que emitas en el tiempo tan en el tiempo tal y el resultado tiene que ser el tiempo tal esto y el tiempo tal esto básicamente esta es la idea se ve un poquito así mágico pero ¿vale? entonces aquí hay problemas que me lias tarde y quería ponerme a enseñar algo pero bueno he creado los test en el ViewModel y en el UseCase entonces básicamente la idea ¿cuál es? hago la construcción ¿vale? hay un objeto que se llama Test Scheduler el Test Scheduler es digamos el mock que vale para todo entonces cuando hago el montaje en el ViewModel creo un mock de UseCase lo que sea entonces básicamente primer test creo el tipo que yo quiero moquear el tipo que yo quiero moquear es el título entonces el título de qué tipo es stream ¿vale? entonces lo pongo bien y básicamente pongo exactamente o sea pongo el mismo código que tengo en el control es decir al ViewModel del title le pongo un drive del mock y vamos a mirar qué hay entonces el sub del title ¿qué usa? del ViewModel del plus pues en el mock que tengamos por ahí ¿a dónde está? por aquí aquí hago la construcción esto esto se lo borráis y vamos aquí hago un override de la función y lo que hago es esto es muy bueno el Scheduler que es el mismo que he creado allá arriba que le pasaba por 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 inyección aquí tiene que ser el mismo creo ahí viene la preguntita un observable Cold que tenemos ahora vamos a mezclar un poquito más hay observables Cold hay observables Hot entonces la diferencia de Cold y de Hot es la siguiente 6,6 es que empieza a emitir desde que me creaste o empieza a emitir desde que me suscribió esa es la idea es decir imaginaos que yo estoy en una fiesta que se están escuchando canciones y yo entro a mitad de la fiesta el usuario ¿qué quiere? ¿saber las canciones que vinieron antes o las de ahora? básicamente esa es la diferencia es decir cuando yo tengo algo funcionando durante mucho tiempo ¿yo qué quiero? ¿desde el inicio o desde el final? o sea porque va a emitirlo todo desde el principio ¿vale? normalmente se usan los Cold yo quiero a mí dame toda la información y luego ya de todo lo que hago ¿vale? pero también en un momento dado a lo mejor para testear quiero los Cold ¿por qué? porque yo a mí dime la información desde que yo me suscribí o sea antes hemos usado no aquí no está en el proyecto anterior que he diado vimos un operador que se llama Combine Latest ¿a mí me tienes que decir los primeros de antes o yo quiero el último valor? a mí dame el último valor pero yo estoy suscrito a todo en el stream está todo pero a mí dame el último valor porque es el que me da importancia ¿no? entonces en este caso que lo quería hacer yo jugando pero al final está todo básicamente en este Cold le estoy diciendo en el tiempo 10 se hace tipo basic ¿no? en el tiempo 10 emito un array con dos valores ¿vale? en el tiempo 20 emito un valor vacío y en el último emito un error a ver qué tal ¿no? entonces si yo emito esto en 10 ¿no? que tengo dos valores cuando vengo aquí en 10 ¿qué resultado ahora? hay dos tubos y en el 20 que le he pasado 0 si le paso un array vacío ¿qué pasará? ojo no tienes conexión pero ojo que si le paso un error que es lo que está pasando aquí no solo me está diciendo que no tienes conexión sino que el tema se completa porque los errores completan ¿vale? cuando hay un error se acaba el observable y empieza ¿vale? hay que volver a picar otra vez entonces hay que ir con cuidado con los errores ¿entonces el completo es lo que pide y que vaya a funcionar cuando venga uno de los errores exacto no hay no hay que emitir errores o sea tú tienes que gestionar que no se emitan errores por eso es interesante usar el brisol porque dentro del brisol le estás enviando un success con el error yo recomiendo eso hay formas ¿eh? de ser y arbitrarse hay una orden que se llama materialize que lo que hace es meter una capa que se puede evitar los errores no manejados pero en general no tienen por qué haber errores tú estás siempre mirando tú estás siempre observando algo que hay ahí ya están con este patrón que siempre estás mirando real el error es no puede nada porque estás siempre mirando mirando real con muchos que habrá vacíos pues vale que habrá valores pues vale hay más pero es interesante entender que el error el error que puede ser en nuestro caso en nuestro proyecto que estoy trabajando no se puede decir errores son los emitimos errores cuando las instancias estas de LAMOFIRE no no valen cuando hacemos los wards con 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 las instancias estas no no ya están nada más hacemos algún war que en principio no tiene que valer vale emitimos un error porque si lo bajamos enseguida es lo que ha pasado ¿no? pero básicamente el el testeo es así es decir emitimos emitimos una serie de valores y con esa serie de valores hay una serie de respuestas y no hay más el use case igual puede tener un poquito más de de complicaciones exactamente lo mismo no hay más vale o sea en este caso ¿qué estamos jugando con dos mobs que emiten un 2D? pues no hay ningún problema el AMOFIRE ¿qué emitirá? en 10 emitirá algo vale perfecto no hay ningún problema el RATCHABILITY ¿qué quería testear? un NONE y un WAPI vale perfecto en 10 emites un NONE y en 20 emites un WAPI vale perfecto entonces cuando vengo aquí tal vez la provecita esta es decir ups ¿qué ha pasado aquí? aquí hay un 40 ok no pues básicamente es por esto porque aquí hay un 20 y aquí hay un 10 y aquí hay un 10 entonces la respuesta es esta llamada me supone 10 la respuesta es me daba la mesa por el día después me daba la mesa por el día el resultado me daba la mesa el resultado me daba la mesa para llegar después ¿quién? bien ¿cómo lo hacen como el manejo de objetos como observadores? porque hay un problema de tener como un stack de vistas y tener como observadores de las vistas que están en un stack ¿qué pasa con eso? ¿como que siguen consumiendo el observador? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? hay como que tenemos cuidado de no porque está por detrás la gestión de memoria de rx o la gestión de rx tú te despreocupas hay un proceso que dice que la que está en una en una vista que está en un stack no consume la memoria claro consume la memoria que consume o sea igual se van actualizando vistas que están las que te has levantadas sí claro y las que te has levantadas no claro y hay una forma como de bubinar todo este como camino sí hay un exacto hay una orden que es punto que te va diciendo todos los cambios que hay en ese stream en todo el circuito tú le pones un debate donde quieras y te va diciendo esto ha cambiado aquí esto ha cambiado aquí esto ha cambiado aquí oye y en tu experiencia como que no sé si la han creado como una mitad en el sentido de un buen uso o la memoria que gusta no sé si realmente se me da como un mix mi experiencia es esperando a eso no hay más es decir al final esto por detrás lo que tiene es un KV no hay más es un KV de libro y cada objetito va va mirando otro objetito y se acaba no hay más pero yo creo que requiere a retain cycles ¿a qué? a retain cycles siglos de devolución sí pero no sé pero las memory links o no sé sí eso pero más fácil meter un memory link con RX o no es más fácil porque si la gente no pone un own excel pues es fácil el diablo en cada flat map hay que meter un own excel o sea llenas todo el código todo lleno de un own en todos los sitios no hay más porque si no cuando tiras para atrás la vista se queda ahí se queda ahí es lo único que hay ¿cómo puede? por ejemplo ¿tenía ahí uno más? sí hay un own sí aquí en un own sí sí no sé supongo igual me habré dejado bueno aquí están por ejemplo claro cualquier referencia que tengas a una propiedad o sea a un servicio cuando hagas uso al self tienes que usar el uno eso no hay más porque si no es cuando tienes para atrás el strong se va a quedar ahí espero que la otra de todas maneras o sea eso es lo que me da antes contigo que en mi caso lo que ha pasado es vengo aquí a Santiago y han sido todo wins detrás de hoy es decir había empecé yo con un proyecto que la primera vez que lo ves dices hay un matrimonio ¿dónde me he metido? y vas planteando cosas que al cabo del tiempo aparece Apple y dice voy a implementarlo ya tenía suerte primero de decir vamos a meter el Resolve y al cabo de tres meses aparece el Resolve y ahora pues hará no sé un mes dos meses hemos visto un desarrollo de dos meses ya con con el DX y hace dos semanas apareció con el Combine y por resumirte a ti por ejemplo el Combine en los últimos las últimas comparativas con el DXY salía que funcionaba como ocho veces mejor que el DXY con lo cual lo que viene a decir es señores aprendamos esto cuando antes porque el Combine viene para quedarse pero ya tenemos hay diferentes del DXY que va a ser complicado meterlo esto ya podemos meterlo mañana y al final va a ser lo mismo mi opinión personal de DX es que se va a quedar con una capa por encima del Combine que tendrá los cuatro operadores que deje vivos Apple cuatro operadores que dirán estos no los quiero que los creen estos estos matados y así que se crezcan un poco se va a quedar así usarlo así como Dart Dart es reactivo y el RXDart que también ha hecho la misma comunidad de RX ha hecho los cuatro operadores que quedaban por ahí sueltos más que nada por tener sincronía con el resto de lenguajes de RX naturalmente ¿Qué tal complicado hacer una aplicación que sea por ejemplo mira yo utilizo la aplicación de Google y Facebook de verdad la aplicación en el mismo problema yo creo que son muy reactivos ¿por qué? cuando yo escribo un mensaje él me dice ya ok gracias por mensaje no me dice nada se lo envió se está enviando nada y cuando no se envió me dice ¿sabes qué? no se envió aquí yo refiero como si no de vaya vieja entonces llegas a una pantalla muestras un log llega información muestras información si no vio un ala y muchas aplicaciones de reactivos que yo vi son muchas de un por ejemplo de web de react no te dan tanta información de estado porque no te muestran loading porque es en reviews con internet muy rápido sino como en error con refresh con aplicaciones con reactivas ¿se puede dar la misma cantidad de información como feedback a usuario? ¿cómo te recomendarías por ejemplo mostrar loading cuando se llama al servidor y no a vale es que me gustaría mostrar no voy a mostrar no puede no puede no puede vale solo me interesa entender la lógica vale hay digamos yo uso o sea eso se puede se puede hacer digamos aparte los observables digamos que son los canales de transmisión aparte de los observables podemos guardar las variables ¿vale? las variables ¿cuáles son? se llaman public subject o behavior subject es decir la única diferencia es la creación el behavior subject te obliga a tener un valor de inicio y el public subject no entonces con esos valores tú te guardas si has hecho la llamada o no y con eso ya puedes decir si está ejecutando o si está ejecutando ¿cómo tú crees un observable si se dice is loaded o no como eso se dice un poquito tedioso hay estos chicos se inventaron una cosa que se llama action que es el pot action o cartage action que básicamente es una acción es algo que se ejecuta y directamente tú tienes action.input por si quieres vender una acción con otra cuando las entradas son los inputs las respuestas son elements ¿vale? que sería como los observables todos estos serían como si fuera action punto element es lo mismo ¿vale? pero aparte cuando tú llamas a la action tienes una opción que es executing el executing tienes todo punto executing y ese executing devuelve un true un false al principio devuelve un true y luego devuelve un false y tú con eso lo manejas lo que haces lo que haces es .bin al objeto isenable o is hidden por ejemplo te entiendo ¿no? te quería mostrarlo pero bueno te lo muestro así que no hay ningún problema digamos el action y luego tiene también un canal de errores que se emite por separado entonces tú en el view controller vas a tener no sé cuántos puntos execute ya está no hace falta ni hacer un retorno punto execute lanza la la ejecución del observable crea el observable para que haga lo que sea como tú ya lo tienes ahí guardado tienes no sé cuántos punto elements es la respuesta pues no sé cuántos punto elements sería a ver vamos a ver el view controller donde estás que no te vea aquí ¿vale? imagínate que tengamos algo pues tendríamos todos punto execute para hacerlo sencillo esto ejecuta del to do y se va a internet vale perfecto ahora tengo to do punto elements y aquí pondría este aquí abajo porque esta es la respuesta pero esto tarda un poco en devolver ¿no? pues entonces aquí pondría to do punto execute esto es el true o false y a lo mejor pondría punto map yo que sé dólar no sé cuántos bint activity indicator bla 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 rx no sé qué vale ya está esto emite al principio un false y luego emite un true con lo cual te despreocupas y luego tienes si ya quieres hacerlo perfecto tienes un to do creo que es underline errors no sé cuántos errores por si algo ha pasado ¿vale? y aquí pondríamos pues punto bin punto bin no sé lo que sea o iskiden no sé qué porque ya lo tienes ahí oculto ya está no hay más entonces esto es una construcción muy sencillita de una acción que está divertido vamos a hacerlo porque ya te tienes que despreocupar incluso de cuando empieza cuando estamos lo que empieza me tomamos lo que tengo ahí ya está ¿tudo sería la acción? exacto si si va a internet o no va a internet acción vamos ah 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 que raro que no va a internet pero básicamente es eso es un objeto muy interesante que esta gente lo creo por eso reduce ah ah acción es una acción que devuelve que tiene un string de entrada y un string de salida aquí le pones el que sea y palante no hay más si vemos el ejemplo está muy sencillo esto para para meterlo pero ya hay un observable de combine latest que lo que hago es picar si el botón está ejecutándose o si se está ejecutando el botón de detrás y le digo pues devuelves esto o devuelves otro no hay más o sea estás todo el rato enlazando acciones con con objetos futuros y ya está al principio parece un poquito extraño esto por ejemplo es un refresh que lo simula que le mete un delay de dos segundos y entonces cuando termina el delay te dice completo de reloj ya está aquí cambias el dúo complete y le pones no sé aquí el delay este puede ser perfectamente el ir a internet no hay más este merece la pena para mí es un es un must en la acción es un must pero básicamente está todo está todo prácticamente reactivado si usáis algo medianamente usables en el mundo este de el delay está todo reactivado por toda la gente el eureka no sé si me con una duda si yo entendía que era más cerca del el 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 como adentro como que también tenía algo de client arquitecto te quería saber como en qué parte o como llegas a esa conclusión que capas hay que estaba usando no te termino de entender por qué quiero ir a una arquitectura limpia porque ya como que mencionabas que tenía algo de arquitectura exacto es esto es si yo fijar lo que lo que he explicado con esto si os fijáis tenemos la capa de aplicación arriba tenemos business rules aquí y tenemos servicios aquí abajo entonces hago una separación digamos de clases por 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 única responsabilidad entonces intento evitar en la mayoría de lo posible que una clase haga dos cosas esa es la idea y si os fijáis tenemos tres pantallas metidas en una casi al revés en una pantalla hacemos tres cosas porque en verdad es lo mismo ¿no? ¿cuántas pantallas en el proyecto donde yo trabajo igual hay una pantalla que se repite como 50 veces y está mapeada 50 veces entonces dices esto tenemos que llegar tenemos que llegar a un momento a cargarnos cuántos loadins hay por ahí o cuántos pagos no sé yo porque estoy en un banco ¿no? ¿cuántos pagos hay en la aplicación? y tenemos mapeado todos los pagos por separado y son conjuntos de 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 pantallitas que hacen lo mismo lo único que tienes que cambiar que es el action tú le cambias el action se lo pasas por cuadro y ya está no hay más entonces esta es la idea digamos si el día de mañana cambiamos real si el día de mañana cambiamos real por core data ¿qué haríamos? ¿para qué sitio iríamos a a cambiarlo? ¿no? aquí cambiamos esto y se acabó una línea no, no o sea cambiamos eso y sacamos y sacamos es el dispositivo el provider es el dispositivo ¿buen lugar o un libro para el de Ray Wenderly yo recomiendo yo recomiendo los que más me han olvidado son los de Ray Wenderly ¿de cómo? de Ray Wenderly que hay uno de Kisui ¿el libro es Ray Wenderly? pero todos en general todos los libros están muy buenos incluso los de Android que se han puesto ahora las pilas los de Android son geniales pero ahora que se han puesto las pilas con Android son muy buenos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!